Subo al escenario, me pongo Joker Cuando compongo, me pongo Joker Que transabanda, les habla Zekan, el perro de la Y Desde el Zona Zero Fest, patrocinado por Robstar En un ratito nos vamos a aprender el escenario Gracias a la gente de Tijuana, un tanto pinche caliente Seca el perro de la C ¿Qué sientes cuando estás ahí arriba, cantando? No, pues chingón, para eso estamos carnal Es uno de los momentos que más me late estar ahí arriba del escenario Y cuando escuchas del público gritar Yo creo que esa es la paga más chingón de todos los artistas Para eso hacemos la música, para que se guste a la gente Cuando escuchas que cantan, es uno más me raro cuando dices Recuerdo que De Chapaquito primero Fui manquillero, luego rapero No es mi manquillero Y van a ser sincero Vengo de cero Más bien el vero, nada espero Pero esta guía me encanta De Chapaquito hoy me encanta A tu público perdón, poniendo las canciones es uno más cabrón que hay para una chista ¿Para los muchachos de Tijuana? Para los muchachos de Tijuana La beneficia de llevar todas a mi casa, nada más que no cabe ¿Qué pensaste del clima aquí en Tijuana? Está a gusto Está a gusto con Pancar sin Lima, todo el mucho día Tienen unas playas bien chingonas, ando en Tierra y las playas Bien a gusto Nada, en Tijuana está Vamos a estar Chingo de gracias a la gente de Zona Cero y Bully Blast Se dan el perro de la C Cha, cha, chao Bala con el macha y el flaco con el jamaico Con la ciencia, hago que pierda la paciencia Con el tren y los fantasmas, con los locos de Florencia Bocas y R, C4, ahí se cala, 3R Bienvenido al TR de las cotas y los R Cha, cha, chao ¿Ya se cansaron? No Cuando yo diga C, ustedes dicen can C, C, C Cuando yo diga C, ustedes dicen can C, C, C Cuando yo diga Tijuana, ustedes dicen rifa Tijuana, Tijuana, Tijuana Cuando diga Tijuana, ustedes dicen rifa Tijuana, Tijuana, Tijuana Desde Guanatos hasta Califas Tijuana, Tijuana, Tijuana Si nos miran en la calle fumando grifa Tijuana, Tijuana, Tijuana Un piestonón cagado de la risa Tijuana, Tijuana, Tijuana Yo sigo en mi género, pegando en mi género Usted como puta por dinero se degeneró 10% para ti dice el contrato Que caro te salió haberte vendido tan barato Si sacas buenos temas es tu meta Ve y dile al que te escribe que me compre a mi las letras Háganse un favor y llámenme Váyanse a lo facilito Tírenme Pero asegúrense de que les conteste pa' que sumen Yo andaré de rol con mi gente del derrumbe El ray pa' las cucarachas Quemando la vaca con mi barrio La cancha Mi trono no lo sé Te visita sin horario Varios Somos de barrio Gracias por ver el video.